Denuncian robo de 20 monitos del monte que estaban en observación en la estación biológica de la Universidad Austral. ¿Qué? ¡Se robaron los monitos del monte! ¡Hola! Hoy me pillaron aquí abrigándome mucho. Estoy esperando a la cama y es que hace tanto frío. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Miren, traje algo calentito y traje algo muy interesante para leer y mover tanto. ¡Qué rico! Oye, Alex, es que... ¿Qué? Estás como... como un poco de frío. ¡Sí! No, estás como... ¿Habrigada? No, 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 no. ¡Calietita! ¡Mucho! ¡No, no, no, ya, ya, ya! Estás como... ¡hibernando! Sí, hibernar. Esa es la palabra de esta boca. ¿Hibernando? ¡Mmm, mm! ¿Y qué es hibernar? Ah, bueno, déjame que te explico. Hibernación es el término para referirse a cuando un animal duerme durante todo el invierno. Y durante ese tiempo, este animal que está hibernando no necesita ir al baño ni comer. ¿Viste? ¡Ahhh! Ese es hibernar. ¡Eso es hibernar! ¡Qué genial! Mira, y aquí en el diario, en la página 6, encontré un montón de animales que hibernan. Entre ellos están los osos, los caracoles, las tortugas y las ranas. Sí, es que las ranas son un caso súper extremo porque cuando las ranas hibernan, están como muertas. Se congelan así. Sí, porque ya como su corazón dejó de latir, no vea sangre al cuerpo de la rana, entonces la rana como que se congela y le comienzan a salir cristales de hielo sobre su piel. ¿Te imaginas estar congelado por todo el invierno sin moverte? ¡Uy, qué locura! ¡Guau! ¿Y saben qué más sale aquí? ¿Qué más? Que el único animal sudamericano, es decir, del continente de América del Sur, que vive entre Argentina y Chile, en nuestro país, aquí, ese animal, que es el único tiburna por este lado, y se llama monito del monte. ¡Oh, monito del monte! Y es muy lindo, miren, es precioso. Sí. Ay, Cami, pero qué triste. Sí, es que ocurrió algo terrible, algo que no debió haber pasado. Ajá, resulta que en una universidad tenían un montón de monitos del monte porque iban a hacer una investigación. Porque los monitos del monte también están en peligro de extinción. Así es, y están investigando cómo poder cuidarlos. Exacto. Entonces, estos monitos del monte fueron extraídos y robados. Se los robaron de la universidad. Sí. Se los llevaron. Llegaron unas personas y se los llevaron. Ay, no, qué horrible noticia, Cami. ¿Qué podemos hacer para encontrarlos? Se me ocurre una idea. Ah, sí, yo quiero saberla. Es que, piensa, cuando a una persona se le pierde una mascota, como un perro, por ejemplo, nosotros hacemos afiches para que la gente se entere y si el hombre nos puede avisar. Uy, o sea que podríamos crear un afiche. Para encontrar monitos del monte. Y que diga, se buscan monitos del monte. Así es. Podríamos crear los afiches, hacer un dibujo del monito del monte y escribir, se busca. Y así la gente nos va a poder ayudar a encontrarlos. Uy, claro, porque los podemos pegar afuera de nuestras casas. Si vamos a comprar o a la plaza, un ratito pequeño, podemos pegarlo por ahí. O si no, le pueden tomar una foto y nos lo mandan y los oigo a redes sociales para llegar a mucha más gente. ¿Así es? Uy, yo creo que sí los podemos encontrar. Yo creo, ¿cierto? Uy, o sea que tienes que ir entonces ahora mismo corriendo a buscar lápices, hojas, témperas, de brillitos, escarcha, lo que tú quieras. Exacto. Perfecto, entonces, ¿va a buscar uno? Vamos, vamos. Oye, desafío, este desafío que tiene el afiche que vas a crear, eso sí. Primero, dibujar al monito del monte. Fíjate, tiene dos ojos, una nariz, una boca, cuatro patas y una cuna. Así es. Y un pelo muy bonito. Y luego, tienes un espacio en el cual tú puedes jugar a escribir. Es decir, puedes explorar la escritura copiando el se busca de arriba o tratando de escribirlo. Así es. Así que manos a la obra y recuerda también decorar a tu gusto ese afiche para que todos puedan verlo. Esperamos la foto. ¡Hol video! ¡Chao!